No corras tanto, Sagitario, porque llega el momento que te enfrentas como contra una pareja y no es muy bueno eso porque estás así, muy delicado de carácter, estás con una situación con tu pareja y no se logran entender, o si es viceversa, podríamos estar hablando hasta de una situación desagradable en tu empleo. Están las cosas tensas, hay guerras, hay guerras y cuando hay guerra hay que colocar una banderita blanca en la casa para traer la paz, para traer, mira, esa situación de actitud que tenemos, hay que despegarse un poquito también de los hijos porque llega un momento que los hijos de este signo son un poco egoístas y nada más trabajan en función de ellos pero no trabajan en función de sus padres y te lo digo porque llega un momento que te está ocasionando ciertas situaciones ahí de dolor, de angustia, de molestia por uno de tus hijos, parece que hay una tendencia que uno esté en otra ciudad, en otro país, en otro lado y como que no sabes muy bien. Dinero, es muy importante que aprendas a ahorrar un poco ya que a veces estás gastando más de lo que tienes o estás descontrolada en los gastos, estás descontrolada en los gastos y no puedes resolver esa situación con el empleo. Yo sé que a veces te pones ansiosa, te pones ansioso porque no tienes las circunstancias económicas para poderlo resolver. Pero ¿qué pasa? Tranquila, porque todo está en tu camino de vida, todo está ahí como una línea paralela, de que lo logras, lo logras. Hay nuevas oportunidades, ve un financiamiento, ve una firma que llega a tus manos y si yo lo decreto, así va a ser para ti. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.